Vamos a dar inicio a nuestra reunión número 282, desde que iniciamos nuestro Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, esto es en el año 2011, y la número 45 de lo que va del año. Quiero siempre hacer alusión, y lo vamos a hacer como una práctica ya, el número de reuniones, porque esto lo que denota es justamente el compromiso de todos y cada uno de nosotros que estamos trabajando en esta muy buena práctica. Quiero también agradecerles por este cambio de horario, debido a que yo estuve participando en CAE, y no iba a poder llegar a esa hora. Bueno, después voy a contarles algunas cosas positivas de la participación en esa reunión de empresarios, que es una reunión que se realiza una vez al año, que en esta oportunidad ha tenido la interacción de la empresa privada y algunos actores estatales. Vamos a pasar la lista y después regresaremos a esto y a otros temas que son parte de la agenda. Gracias. Gracias. Gerente municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Su prefecto distrital en Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez-Breni. Presente. Comisario en Miraflores, en representación del comandante PNP, Jorge Mayguiño, el mayor Miguel Castro. Presente. Representante del Adivindri Sur 1, mayor Máximo Flores Infantes. Presente. Jefe del Departamento de Turismo, en representación del comandante PNP, Francha, el mayor Luciano Mariños. Presente. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, en representación del comandante PNP, Saúl Ujamortiz, Capitán César Padilla. Presente. Jefe del Escobarón de Emergencias Sur 1, comandante PNP, Ciro Rengifo Rivas. Comisario de San Antonio, en representación del mayor PNP, Percias Pajo Medero, Talpérez Karen Quispe. Presente. Comisario de Familia de Lima, Capitán PNP, Mayra Espinosa Larco. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Javier Erken Bosma. Presente. Jueza del Cuarto Juzgado de Paz Letrado, doctora Aguilas Juárez Guzmán. Representante de las juntas vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, encargada, doctora Gloria Corbacho Becerra. Coordinadora de Citales de la Junta de Vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Garte. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Muy bien. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Javier Borger Cáceres. Directora de UGEN, número 07, señora Gloria María Saldaña Usco. Alcorón, señor alcalde. Muy bien. Con un reglamentario damos por instalada la sesión. Tengo entendido que la doctora Adela Juárez ha sido promovida a otros juzgados. Entonces, de repente, esa es la razón por la cual ella no está el día de hoy. No sé si eso es así o hay alguna otra razón o causa, digamos. Sí, me entrevisté con la doctora indicando que todavía ella está en funciones. Todavía está esperando el nombramiento oficial. Y en cuanto salga ese nombramiento oficial, no se va a hacer conocimiento. Pero habría que ver si va a seguir viniendo o no. Eso es importante. A ver, nosotros hemos logrado establecer una muy buena práctica que todos conocemos ha funcionado, funciona y seguirá funcionando bien. Esta práctica se llama Miraflores 360 grados, todos juntos por la seguridad ciudadana. Y el éxito de esta práctica es que cada uno de los actores tiene una participación importante para los resultados que estamos buscando y que queremos lograr. Y el Poder Judicial es uno de los eslabones de importancia que debería estar acá presente. Entonces, las intermitencias de los miembros del Poder Judicial pueden no ser necesariamente beneficiosas para la buena práctica. Entonces, hay que ver de corregir este tema. Bien, dos temas de importancia de la semana. El primer tema tiene que ver con que finalmente ya tenemos un convenio firmado con la Divincri para poder fortalecer la Divincri desde la Municipalidad. Eso se ha firmado en los últimos días. En realidad lo envió ya firmado el Ministerio. Nos llegó el día 28, que ha sido día lunes, ¿verdad? Lunes 28. Entonces, tenemos finalmente el convenio y lo vamos a seguir ejecutando. Y el otro tema positivo justamente de esta práctica es que el día de ayer yo tuve una participación como panelista en el bloque de seguridad ciudadana en la conferencia anual de ejecutivos. Y ahí no solamente comentamos la participación del señor ministro, sino que dimos algunas ideas de cómo considerábamos nosotros que desde una municipalidad se puede trabajar para el beneficio de la seguridad a nivel nacional. Mucha gente puede llegar a pensar que una municipalidad, por ser una jurisdicción bastante más acotada y más aún en el caso de Miraflores, que somos 100.000 habitantes aproximadamente, alguien podría decir que esto es un tema demasiado focalizado, aislado y no replicable. Uno de los puntos que se mencionó el día de ayer es que el Ministerio del Interior tiene como objetivo hacer 500 operativos relacionados con prevención, 500 actos de prevención en distintos lugares del país. Entonces nosotros hemos repropuesto que en realidad cada municipalidad de las 1.800 que hay a nivel nacional, cada municipalidad proponga una práctica en prevención. Entonces ya no serían los 500, las 500 propuestas del Ministerio del Interior, sino serían 1.800. Creo que es un aporte interesante, simple, sencillo, puntual, pero que puede servir muchísimo para poder coayugar con la marcha de la seguridad ciudadana. Hoy día, muy temprano en la mañana, me acerqué a saludar al expresidente Piñera, que estaba, que fue uno de los conferencistas de ayer en la noche, y me dijo, alcalde, ¿cómo es eso que usted está proponiendo que la seguridad esté en manos de las municipalidades? Entonces le dije, señor presidente, la verdad es que yo no he dicho eso. Yo creo que la seguridad tiene que ser abordada con los actores que tienen que hacer la seguridad. pero las municipalidades pueden tener un rol importante para poder aportar a nivel nacional en este tema que es un flagelo para todo el país. No, no, me dice, yo lo entendí muy claro y me parece muy bien. Él tenía también algunas ideas o algunas propuestas interesantes de cómo abordar temas que están relacionados con inseguridad. De hecho, una de las formas que él se vinculó en su anterior campaña justamente estuvo referida a la mayor generación de seguridad en un país como es Chile, que tiene altos índices de seguridad comparados con el Perú. Entonces, siempre hay que ver cosas que se puedan replicar de otros lugares y las cosas propias que nosotros podemos aportar o crear. ¿Cuál es el gran valor de este comité? Que hemos creado muchas cosas. Que hemos creado cosas que no solamente son temas de innovación, sino que nos traen resultados en la disminución de hasta más de un 61% de la delincuencia común. Y si medimos, según la última información que tengo, si medimos la incidencia solamente de arrebatos, hurtos en las calles, eso todavía lo hemos mejorado muchísimo más. Ya será motivo de, cuando se presenten las estadísticas integradas, cómo eso tiene un valor específico y bueno. Uno de los temas que también nosotros dijimos el día de ayer en la conferencia es que encontramos que el rol de los municipios es un rol muy importante porque el grueso de los problemas, no digo que sean los más importantes, pero el grueso de los problemas en cuanto a delincuencia se da en las ciudades. Vamos a ponerlo de otra manera. El Ministerio del Interior tiene muchas tareas que podemos resumir fundamentalmente en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo y el crimen organizado. Y entonces hay un crimen o hay un delito que puede ser considerado un delito menor, que es el delito urbano, que es justamente donde tenemos la participación y lo que trabajamos nosotros aquí en el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Lo hemos dicho en más de una oportunidad, también lo mencionamos ayer, más del 80% de las personas viven en ciudades. Es decir, acá mientras que estamos hablando nosotros, hay un proceso de crecimiento de las urbes y que no nos damos cuenta. Es como, acá está el doctor representante del Hospital Casimiro y yo y también tenemos un médico como el doctor Contreras, ellos van a convenir conmigo con lo que les voy a decir. Mientras que estamos pensando, o mientras que estamos hablando, mejor dicho, no estamos pensando en darle órdenes a nuestro corazón. Nuestro corazón está funcionando. Inconscientemente, ¿no es cierto? Está funcionando. Así es un poco el proceso que hay de crecimiento de las ciudades. Mientras que estamos hablando, mientras que estamos conversando, las ciudades siguen creciendo. Y por ende, los problemas de las ciudades también siguen creciendo. Y entonces, uno de los problemas de las ciudades es la delincuencia urbana, que es el foco que tenemos que atacar y la razón de ser de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Entonces, lo importante es que ese foco sea claro, que sepamos a dónde vamos y cómo lo podemos atacar. Ayer el ministro Basombrío decía que hay dos pilares o dos ejes importantes en su trabajo. Por un lado está la recuperación de la figura de la Policía Nacional y por otro lado está el tema que es el compromiso que se ha asumido de reducir la tasa de victimización. Nosotros como país tenemos algunas cosas bien curiosas y las comparto con ustedes, que es parte de una reflexión que yo tengo. Si alguien me dice, si somos un país donde la violencia se expresa en muerte como en algunos otros países, yo diría que no. ¿Por qué? Porque nuestra tasa de violencia ha crecido un poquito, pero no pasa de ocho puntos, de ocho personas por cada cien mil habitantes, de homicidios, que es una tasa muy clara de cómo se puede medir la violencia. Hay otros países que están por encima. Sin embargo, hay ciudades del Perú que tienen hasta 40 homicidios por cada cien mil habitantes, cosas que son realmente alarmantes. Entonces tenemos que hacer un trabajo en ese sentido también. Todavía no somos un país donde después de un atraco, lo que venga necesariamente es una muerte. Hay casos que sí y hay que evitar eso. Pero esa es una tasa. Otra de las tasas es la tasa de victimización, que ha crecido también. Estamos con una victimización del 30% y con tendencias a llegar al 40%. Pero es mucho peor todavía cuando hablamos de la percepción. Cuando hablamos de la percepción, la gente está en un nivel, percepción de victimización, un nivel del 90%. Porque cuando les preguntan si uno ha sufrido directamente o un familiar o un amigo o algún conocido de alguna situación delincuencial, la gente se siente que sí. Siente que el amigo, que el compañero, que la persona que conoce o que conoció o algún referido ha tenido esa situación de victimización. ¿Y qué es lo que hace? Esta es otra reflexión absolutamente particular. ¿Qué es lo que hace que nosotros sintamos una cosa así? Cuando uno sale a las calles y por ahí hay un raquetero, y ese raquetero pues roba o la mochila, o el celular, o le pone un cuchillo a una persona para robarle las zapatillas. Esa situación nos hace tener una percepción de lo que es la victimización y además exacerbado en muchos casos por algunos medios de comunicación. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces tendríamos ya como país, vamos a decirlo así, algunas obligaciones de bajar tasas. ¿No? Bajar tasas de victimización, bajar tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes y lograr que la percepción de la ciudadanía sea una percepción mejor. Pero para eso ¿qué necesitamos? Necesitamos actores comprometidos como somos nosotros que estamos acá. y el primer síntoma de que hay un compromiso, acá los doctores saben que los síntomas se van midiendo por manifestaciones, ¿no es cierto? Un síntoma que uno está descompuesto de repente le doy la cabeza o el estómago o que se van manifestando cosas, se va haciendo un análisis y se llega a lo central. Pero aquí los síntomas de que nosotros estamos trabajando son síntomas buenos. Y esos síntomas buenos se ven en que tenemos 282 reuniones al día de hoy o 45 en el año. Ese es el primer síntoma. Pero hay otros síntomas más importantes todavía que más allá de síntomas podríamos decir que son verdaderos resultados que son las tasas que sabemos existen de reducción de la problemática de los delitos urbanos. Entonces, en ese orden de ideas tenemos que seguir trabajando y tenemos que buscar que los resultados que hoy tenemos todavía sigan mejorándose sin duda. Porque esto es como la corriente. Cuando uno deja de nadar la corriente te lleva. ¿No? la corriente siempre va a estar en una determinada línea. Dejamos de nadar nos va a llevar la corriente. En seguridad ciudadana es casi lo mismo. Siempre lo he dicho es como correr sobre una faja continua. Tenemos que seguir trabajando y trabajando. Y tenemos varios retos sin duda. Somos un distrito exitoso. Sí, lo somos. Y no tengo la menor duda ni el menor empacho en decirlo y reconocerlo. pero justamente por ser un distrito exitoso tenemos que seguir cerrando algunas otras brechas que puedan existir todavía. Y el trabajo en prevención es un trabajo que tenemos que acentuar, mejorar, perfeccionar y seguir en esa línea para tener una comunidad todavía más segura. Hay varios hitos en el camino. Hemos sido en el momento declarados comunidad segura. Hemos tenido reconocimientos de ciudadanos al día en tres oportunidades. Reconocimientos ahora último de creatividad empresarial en dos oportunidades. Entonces eso es otra sintomatología de que el camino que se está tomando es un camino positivo, bueno y valioso. Pero eso no se puede lograr si no hay personas comprometidas. Y fíjense que sobre este tema vengo hablando ya bastante porque creo que es la esencia de un trabajo. de un trabajo relevante. Alguien utilizó esa frase que el otro día decíamos de que me he enterado que es un proverbio africano que dicen que si quieres ir rápido sal solo pero si quieres ir lejos anda acompañado. Entonces eso es lo que tenemos que seguir haciendo estar muy acompañados y seguir trabajando para que las cosas sigan caminando bien. si hay cosas que ajustar habrá que ajustarlas sin duda. Pero también va a haber gente interesada en desestabilizar el trabajo de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Ya después yo comentaré con ustedes en qué aspectos o cómo sea eso lo voy a guardar en reserva porque no creo que sea el momento pertinente para eso pero hay gente que está en el balcón esperando algún tropiezo del Comité porque dicen ¿cómo es posible que este Comité sea tan exitoso? Yo digo es exitoso porque hay gente comprometida y hay un trabajo fíjense estamos salvo por la doctora Juárez que parece que ya se fue y una persona más que ha faltado el día de hoy después tenemos cuero un pleno y en una hora que es distinta a la que normalmente nos reunimos y además cortando otras actividades propias de cada uno de ustedes de sus trabajos particulares de sus obligaciones en los distintos ámbitos en que se mueven o desarrollan o se desempeñan y eso para mí es muy valioso porque muestra pues precisamente este grado de compromiso del cual hemos hablado hace un momento muy bien no sé si alguien quiere hacer alguna reflexión o compartir alguna idea respecto de lo dicho si no hay ninguna de las dos cosas propuestas de reflexiones o de compartir ideas le pedíamos al señor secretario técnico que nos pueda proporcionar el informe semanal gracias señor alcalde señores integrantes del comité de seguridad ciudadana buenas tardes vecinos que nos miran por mira tv dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada cumplo con informar a usted de que con la finalidad de dar cumplimiento a plan estratégico distrital de seguridad ciudadana y convivencia social dos mil dieciséis la compañía la unidad la comisaría especial de turismo nos ha hecho conocer de que ha cumplido con la meta establecida en dicho plan haber capacitado al personal de su unidad a cincuenta y cinco efectivos y también al personal del grupo bilingüe de la municipalidad de Miraflores habiéndosele dado temas de patrimonio cultural marco legal de turismo seguridad turística y calidad de servicios turísticos es por este motivo que hemos cumplido en la parte turística con el plan dos mil dieciséis así mismo en su oportunidad señor alcalde solicito a usted aprobar el punto cinco de la agenda en donde tenemos que hacer una última reunión descentralizada del año y que está propuesta de acuerdo al momento que usted quiera por conveniente para que sea aprobada por el comité de seguridad ciudadana así mismo es conveniente conocer que el pleno del congreso aprobó este jueves último por mayoría el proyecto de ley que amplía a quince días la prisión preventiva para sospechosos en casos de crimen organizado como se recuerda la constitución solo permite quince días de prisión preventiva para los casos de terrorismo espionaje y tráfico lícito de drogas además esta ley aprobada por el pleno del congreso extiende de veinticuatro horas a cuarenta y ocho horas como máximo la detención en flagrancia del delito esto es un tema muy importante que era una ansiedad de la policía una necesidad de la policía en vista que las veinticuatro horas quedaban muy cortas con relación a la investigación de estos hechos delictivos asimismo quiero informar que seguimos reuniendo los días lunes con el ministerio público con el comisario de la miraflores san antonio de la ivincri a fin de poder mejorar las coordinaciones operativas entre el ministerio público y la policía nacional y por último también seguimos las reuniones de los días jueves a las cinco de la tarde las reuniones operativas con los comisarios de la miraflores san antonio jefe de la ivincri escuadrón de emergencia a fin de ver lo sucedido durante la semana que está terminando y las estrategias que debemos de aplicar para poder contrarrestar la presencia de delincuencia en el distrito de miraflores esto es lo que tengo que informar por el momento señor alcalde muchas gracias señor secretario técnico una pregunta que quisiera hacerle de las cosas informadas durante la semana algo en particular que usted crea que debe ser resaltado o todos los temas ya han sido encaminados vistos y agendados o digamos derivados a las personas que tengan que ver en el tema no si solamente que estamos colaborando con el ministerio público con la policía nacional relacionado al incendio del narcomar nos están pidiendo los videos documentación que tenemos y todo está siendo puesto a disposición de las autoridades correspondientes para la investigación de acuerdo hay que dar el máximo de prioridad y el máximo de colaboración para que todas las investigaciones lleguen a buen puerto muy bien muchas gracias no sé si alguien quisiera añadir algo si no tenemos nada más que mencionar al respecto le vamos a dar el uso de la palabra al representante de la comisaría de Miraflores muy buenas tardes señores señor alcalde muy buenas tardes señores representantes del comité de seguridad ciudadana quien establece el mayor policía nacional Castro Castillo Miguel Ángel me encuentro en estos momentos por disposición del comando como comisario encargado de la comisaría de Miraflores continuando con la con el compromiso institucional como también el compromiso nuestro señor comisario y el compromiso también de este comité venimos continuando con el trabajo de lo que viene a ser la prevención en lo que es seguridad ciudadana patriaje preventivo tanto en forma motorizada como también había y también en coordinación con los operadores de justicia también asimismo durante esta semana hemos tenido pese a que hemos tenido compromiso con la reunión de la PEC como es conocimiento público tenemos como producción una persona requisitoriada lo que viene a ser por alcoholemia tenemos ocho personas que han dado como examen cualitativo positivo y un vehículo recuperado y estamos continuando durante la semana también están habiendo diversas intervenciones como también personas requisitoriadas que estamos en proceso ya también de investigación muy bien muchas gracias mayor Miguel Ángel Castro alguna otra intervención en mesa alguna pregunta si no hay preguntas yo quisiera que usted me pueda absolver este vehículo recuperado digamos de que parte de Miraflores es o es recuperado dentro de la jurisdicción y es un vehículo que fue robado fuera del distrito el vehículo recuperado es de placa C6K578 automóvil Nissan Sentra gris magnético en la modalidad de estacionada ha sido el urso ha sido acá en el distrito de Miraflores y recuperado en el distrito de Surco señor alcalde ¿y en qué parte de Miraflores? tengo entendido que ha sido acá ha sido rotado en altura de Parque Kenny de Miraflores la información que tengo señor alcalde habría que traer una información un poco más precisa por favor para la próxima reunión en todo caso se la comenta al señor secretario técnico para ver cómo reforzamos preventivamente a futuro sin duda esta situación en la zona donde se puede producir el hecho ¿no? ¿cómo no señor alcalde? hay algunos hay algunos vehículos que son muy demandados por las personas de lo ajeno los que buscan lo ajeno por ejemplo los Nissan por ejemplo los Toyota son vehículos que siempre están muy pedidos y también los motores de Subaru las las consolas estas de las computadoras no los motores las consolas son vehículos muy pero muy demandados entonces hay que ver qué hacemos había una propuesta me parece de informar hace algunos días atrás se mencionó de que podríamos dar algún tipo de o generar algún tipo de prevención para que los ciudadanos que tienen vehículos con algún tipo de marca que es la más robada tengan tengan las previsiones del caso ¿qué hubo de eso? si lo que presentó el señor Pinsas aquí el formato ha sido modificado estamos enviando a prensa para que haga el detalle final para poder imprimirlo y hacer el trabajo que usted está indicando bien tiene que ser un folleto muy amigable porque tampoco lo que queremos nosotros es que esto genere una alarma desmedida o desproporcionada como que hubiese una ola de rodos ¿no? cosa que no es pero sí saber que a nivel nacional o a nivel Lima esas son las marcas más demandadas por los amigos de los géneros ¿de acuerdo? muy bien entonces si no tenemos más temas con la comisaría de Miraflores vamos a darle el uso de la palabra a la representante de la comisaría de San Antonio Buenas tardes señor alcalde señores miembros del COISEC señores televidentes de Mira TV señor alcalde para darle cuenta que en la semana comprendida el 25 de noviembre al 1 de diciembre la comisaría de San Antonio continúa realizando operativos propios de la comisaría así como integrados en constante coordinación con el jefe del área 3 para la participación de miembros de la gerencia de seguridad ciudadana como resultado de estos operativos se ha logrado la captura de una persona con requisitoria por lesiones así como la imposición de papeletas por infracción al reglamento nacional de tránsito en un número de 4 cabe mencionar también señor alcalde que se viene se intensifica el patrullaje a inmediaciones de establecimientos y locales comerciales centros comerciales y las entidades bancarias asimismo el patrullaje integrado que realizamos en horas de la tarde en hora punta 18 horas a 21 horas aproximadamente también venimos intensificando el patrullaje en lo que son límites el límite con surco con surquillo donde hemos o se han suscitado hechos delistosos para acotar y ya para finalizar también las labores de la oficina de participación ciudadana continúan el trabajo y las reuniones con la junta vecinales para poder estar en constante coordinación y poder absorber también de ellos las dudas que tengan respecto a lo que es seguridad y también para poder prestarles el apoyo en las necesidades que ellos tienen como ciudadanos respecto a la seguridad ciudadana señor alcalde eso es todo muy bien agradecemos el informe del alférez Karen Quispe yo tengo una pregunta que quisiera hacerle esa persona que ha sido detenida o digamos que estaba requisitoreada y que después fue detenida en qué circunstancias se produjo el hecho de su detención se ha detenido esta persona el 28 de noviembre ha sido en en un operativo no ha estado no ha estado presente quien habla señor alcalde pero ha sido un operativo que se ha logrado su requisitoria cuando realizamos nosotros los operativos aparte de nosotros verificar la documentación que sea al día se realiza también lo que es identificación de personas con el sistema que nosotros tenemos para verificar los antecedentes de las personas a quienes intervenimos yo le voy a pedir un gran favor al Férez lo mismo que hemos comentado con el mayor con el mayor Castro que necesitamos más precisión porque justamente a ver se puede detener a la persona en un operativo de vehículos con lunas oscuras por decir algo se puede detener a la persona en un operativo que ha organizado algún otro departamento no necesariamente tiene que ver con la comisaría y ustedes coayugan con eso tema de trata de personas delitos de narcotráfico o esto es parte de un operativo también de de construcción civil que nosotros hacemos en conjunto serenazgo con la con la comisaría etcétera etcétera ¿por qué hago la pregunta? porque esto nos va a nosotros a permitir tener claro dónde pueden estar apareciendo situaciones que corregir si se nos cuelan los RQs acá en en el distrito tenemos que ver por dónde se están colando o cómo los agarramos en todo caso ¿no? entonces por favor yo quisiera en ambos casos a través del señor secretario técnico la mayor precisión para poder ver cómo mejoramos todavía ¿de acuerdo? listo no sé si hay alguna pregunta alguna pregunta de algún miembro del comité no habiendo preguntas no sé si la Divincri tiene algo que nos pueda informar muy buenas tardes señor alcalde señores integrantes del comité buenas tardes bueno en esta semana se ha tenido casos nuevamente está resurgiendo los casos de delitos contra el patrimonio en la modalidad de la empleada las llamadas telefónicas que hacen a las empleadas aprovechando que los los propietarios o las empleadas quedan solas ¿no? los propietarios han salido a trabajar a realizar diversas actividades se quedan las empleadas y los delincuentes aprovechan eso llaman y hacen que saquen las joyas u otras otras especies de valor ¿no? dinero en efectivo acá en en Miraflores se han producido en esta semana dos dos casos ¿no? bueno no es de dentro del distrito no son pero en San Isidro también se han producido tres casos o sea en esta semana cinco casos de delito contra el patrimonio en la modalidad de la empleada se han producido ¿no? y también delitos contra el patrimonio bueno delitos de no no entendí muy bien la la primera parte de esto se han producido dos casos pero no son miraflorinos no doce en Miraflores y tres en San Isidro o sea son cinco casos en esta semana se ha alcanzado ya y ¿se ha podido dar con las personas responsables? no es que ya una una vez que se produce sacan todas las joyas las hacen trasladar a las empleadas hacia un punto distante de acá de Miraflores la mayoría de casos los dejan en Preña Pueblo Libre son los puntos donde las hacen ir a las empleadas aportando un taxi ¿tenemos esos puntos identificados? los puntos donde se movilizan no o sea son los distritos uno de los puntos es esta semana es el hospital del niño y cuadras más abajo por la avenida Bolívar más o menos donde han dejado las joyas de empleadas ¿qué otros temas más hemos tenido? dos denuncias por clonación de tarjetas ¿cómo se producen estos hechos? ¿de clonaciones? en los cajeros ¿y esos cajeros los tenemos en qué parte del distrito? no los especifican los agraviados no especifican solamente vienen a denunciar y no especifican los lugares los puntos pero sería interesante sería interesante sería interesante mayor que las personas puedan también colaborar en ese aspecto para que nos vean en tal sitio y vamos a decir de repente si dicen es en el cajero de la avenida Larco 400 imaginemos que acá en la puerta hay un cajero entonces ya sabemos que es un sitio que los delincuentes le han puesto el ojo para delinquir más fácilmente lo que tenemos que hacer es tratar de estar algunos pasos más adelante porque en la medida en que nosotros a los delincuentes se las hagamos más difíciles no van a delinquir acá el delincuente es muy astuto el delincuente hace una regla de tres siempre y si el resultado le va a ser favorable delinque si el resultado le puede ser desfavorable lo va a pensar y si sabe que va a ser absolutamente desfavorable no lo va a cometer eso está clarísimo se van donde las cosas se presentan más fáciles entonces hay que seguir en la línea de lo que hemos logrado hasta ahora pero para eso ¿qué se requiere? se requiere que no nos quedemos satisfechos con con la labor del parte de una investigación preliminar sino que yo lo que quiero que todos ustedes y todos los miembros de este comité pensemos fuera de la caja el ser humano está acostumbrado a pensar dentro de una determinada caja si seguimos haciendo más de lo mismo los resultados van a ser los mismos que ya hemos venido teniendo y ese es un principio de Albert Einstein no lo he inventado yo pero si pensamos fuera de la caja y decimos a ver ¿qué más podemos hacer? ¿cómo hacemos que en nuestra división unidad comisaría nuestro departamento o donde estemos cada uno de nosotros todavía sea más exitoso? ¿qué más le podemos preguntar? yo creo que ahí está la diferencia que tenemos y que de hecho seguimos y que debemos seguir mejorando todavía entonces ahí hay que mejorar los procedimientos creo de investigación sin duda el problema radica también que los agraviados son extranjeros son ciudadanos extranjeros vienen solamente presentan la denuncia no quiere sacar otros otros detalles más simplemente la denuncia y ya ellos salen del país ya no no aportan mayores elementos de convicción para continuar con esos casos a ellos les interesa la denuncia porque en su país ya siguen otros trámites bueno eso es importante que por lo menos que denuncien pero hay mucha gente y esto tenemos lo tenemos también mapeado que no denuncia porque dice o el trámite es ineficiente o es muy engorroso o hasta me da miedo ¿no? hay gente que no denuncia porque le da miedo y le da miedo por varias razones que no son del caso discutirlas acá entonces sí creo que nosotros tenemos que propiciar la cultura de la denuncia sin duda que sí tienen que haber denuncias pero cuando se produce la denuncia tenemos que aprovechar eso al máximo es como si nos hiciesen un regalo para poder hacer nuestra tarea el que denuncia me está diciendo a mí hay una situación que yo puedo investigar en una u otra línea y hay hasta las últimas consecuencias y no tener digamos un resultado pre-hecho sino trabajado ¿no? muy bien no sé si hay alguna pregunta no hay preguntas vamos a invitar parece que estamos el calor de la hora creo que nos está sí señor Javier Erck entiende usted el uso de la palabra buenas tardes con todos los miembros del comité señor alcalde yo quería tocar dos puntos muy rápidos con respecto a prevención las cosas que han acontecido las semanas pasadas han generado una gran cantidad de documentación y solicitud de prevención en la compañía de bomberos yo quería retomar un par de puntos que se quedaron en agenda de meses atrás y era como vamos con el informe que Cedapal nos tenía que dar a consecuencia de la solicitud que hicimos del mantenimiento de más de 26 hidrantes en el distrito como sabe usted la compañía de bomberos es usuaria de los hidrantes pero la prevención va de la mano entre la municipalidad y Cedapal Cedapal es el proveedor de ambos y yo le pediría por intermedio suyo el apoyo para hacer un poquito de pressing y poder conseguir que nos terminen de revisar los hidrantes en el distrito la compañía está abocada en monitorear los hidrantes semanalmente tanto de acá como la jurisdicción que me corresponde que es parte de Surquillo y necesitaríamos el apoyo por ese lado por otro lado es pedir ahora que se vienen las fiestas no sé si el apoyo de Serenajo o de la Policía Nacional para poder intentar que las calles transversales al arco llámese Bonilla Esperanza que sufren estacionamiento de vehículos en uno de los lados de la de la de la de la pista no se dé no sé cómo lo podemos manejar porque definitivamente en ese espacio no pasa un cambio de bomberos gracias muy bien muchas gracias también tiene radio tetra no le acabamos de dar un radio tetra sedapal al representante sedapal ahí con la radio tetra puede hacer usted una conexión rápida para que le dé la respuesta sin perjuicio de eso vamos a hacer nosotros el requerimiento del caso y decía esto de que el representante de sedapal tiene la radio porque también es un mecanismo que puede servir para la comunicación bilateral vamos a hacer el requerimiento del caso para que esto no no quede en una etapa de limbo que nunca se da una respuesta respecto del tema de los anchos de vía el señor Mendoza ya tomó nota lo he visto que estaba muy atento pero aparte de eso hay también un plan de acción a raíz de que comience a funcionar la playa de estacionamiento que va a comenzar a funcionar a partir del 15 de este mes entonces eso debería venir en paralelo con vías más despejadas en esas zonas que van en la línea justamente de la prevención y tener la posibilidad de que un camión pueda pasar por ahí porque el día que no pase un camión van a haber muchos reclamos no solo para usted sino también para mí ya me he dado cuenta que les gusta también traer los reclamos por acá muy bien alguna pregunta o algún comentario de lo hecho por el señor Alerken sí a ver doctor Contreras sobre otro tema por favor adelante sí en la línea también de prevención que creo que es un poco aporte también que tiene desde la gerencia tenemos un consejo de niños que estuvo hizo una propuesta a los niños de tener profesores defensores es decir tener en cada colegio un profesor que pueda servir como de mucha confianza elegido por los niños para que pueda ayudarlos en las conducir digamos los temas de prevención de violencia de que detecten tanto dentro del colegio como en casa el día lunes va a haber una juramentación con un grupo de 12 profesores es el primer grupo que estamos sacando la idea es que este grupo prepare un plan para el próximo año 2017 justamente la línea de prevención de violencia infantil dentro del colegio y en las casas lo vamos a hacer este lunes pero narro el origen que en realidad es la participación de los niños el espacio que nos da para poder generar esta propuesta que ya se va a concretar prontamente si nos puede repetir doctor Contreras ¿qué es lo que se va a producir el día lunes? es la juramentación de 12 profesores defensores elegidos por los niños y preparados por la de MUNA para poder atender los casos justamente ahí quería llegar juramentación quiere decir que recién comienzan a prepararse o que ya terminaron un curso preparatorio como defensores así es lo que ha acontecido esta idea ya tiene hace cuatro meses más o menos que dieron los niños hemos ido contactando hay un proceso de preparación selección capacitación este día es el grupo que ya afirmó aprobó está convencido y va a impulsar digamos esa estrategia esto no no es que ya no va a haber otras capacitaciones sino que se van a complementar este grupo nos va a ayudar a extender la experiencia es más la UGEL no ha venido el representante pero lo va a tomar como una buena práctica para extenderla en todos los colegios que corresponden a la UGEL están esperándolos justamente esta iniciativa para poderla desarrollar ¿en qué ha consistido la capacitación? básicamente en qué hacer cómo se trabaja la de MUNA cómo trabaja la de MUNA cómo se desarrollan los temas de denuncia en caso de violencia y maltrato identificar los signos de alarma que pueden encontrar en los niños y cómo escuchar cómo acoger a los niños es un poco por ahí por donde va la capacitación muy bien ahí siempre hay que tener mucho cuidado porque nosotros podemos capacitar en varios aspectos pero hay algunos aspectos que no necesariamente uno conoce de las personas que trabajan con niños y hay muchos casos no digo que sea esta situación y Dios no quiera que esté vinculado a temas de pederastía pero hay muchos casos de pederastía que justamente son personas que tienen el trabajo con niños o con personas que están en etapa de formación y que aprovechan de esa vulnerabilidad muchas veces yo quisiera pedir mucho cuidado en ese aspecto mucho cuidado y hay que estar siempre atentos y respondiendo a las expectativas de esos niños y esas niñas y que no se nos vaya a cruzar por el camino a alguien cuya conducta no conocemos y obviamente no manejamos entonces hay que tener mucho cuidado mucha responsabilidad con relación a eso la idea me parece magnífica además ha nacido de los propios niños y eso es lo que nosotros respetamos en el consejo de los niños que sus ideas sean escuchadas y que sean plasmadas en beneficio de la comunidad pero también hay que ser muy muy cuidadosos ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? muy bien ¿algún otro comentario? entonces si no tenemos más comentarios pasaríamos al informe de los jefes de área no sé si alguien algún oficial quisiera hacer algún otro comentario de su área de sus distintas divisiones perdíame señor Alcalde adelante tocando el tema de niños que es un tema que nos preocupa también la policía nacional estamos muy comprometidos con la infancia estamos mediante las oficinas de participación ciudadana tocando ya entrando con fuerza a lo que viene a ser la prevención en el uso de pirotécnicos un tema muy importante muy interesante que nos compromete a todos no solamente a las autoridades sino también a nuestros padres y a la familia nos están educando estamos invitando al personal inclusive docente también a las oficinas de participación ciudadana para poder orientar y educar sobre este tema muchas gracias creo que es muy valioso lo mencionado mayor porque se vienen las fiestas y los niños suelen jugar muchísimo con cuetes o tener la tentación de jugar con cuetes y hay situaciones pues que debemos evitar ¿no? en el manipuleo de esos de estos elementos bien vamos entonces al al informe del área número uno de serenazgo le vamos a dar el uso de la palabra al jefe de esa área que es el señor Peralta adelante por favor señor alcalde señor miembro del comité vecinos que nos siguen a través de MiraTV muy buenas tardes el área uno ha realizado las siguientes actividades del veinticinco de noviembre al primero de diciembre de mil dieciséis estamos dando cumplimiento con los servicios dispuestos por la sugerencia de serenazgo y reforzando nuestros servicios por lugares de afluencia del público que en esta fecha se incrementa aún más charlas y actividades preventivas continuamos acudiendo a los parques con la finalidad de orientar y prevenir sobre los robos y estafas a través de llamadas telefónicas y ahora estamos incluyendo consejos sobre el uso de pirotécnicos a las personas que tienen a su cargo niños a fin de prevenir posibles accidentes esta semana hemos visitado 50 locales comerciales para orientar sobre el uso y manejo del sistema POS el domingo 27 de noviembre a las 20 horas en el parque María Reis con apoyo del personal de la fiscalización y control y penal policial de la comisaría de Mila Flores se procedió al retiro de seis personas nominados tamborilleros no se permitió el incendio de fogatas el lunes 28 a las 7 y 30 visitamos el local comercial panadería y pastelería Vladi ubicado en la calle Junín 494 donde orientamos sobre medidas preventivas y seguridad a un total de 87 trabajadores en miércoles 30 a las 10 horas visitamos la institución educativa Adviento ubicado en la avenida Arequipa 44 96 llevando nuestra actividad denominada el sereno amigo de los niños con la final de orientar con representaciones a los alumnos de nivel primaria sobre la labor que cumple el jornal de serenazgo en esta oportunidad incluimos recomendaciones sobre la manipulación de pirotécnicos y los peligros que representan complementamos la visita con una demostración de la brigada canina los jueves 1 de diciembre a las 13 horas visitamos el colegio Sipión Yona ubicado en la avenida Lamar 232 donde orientamos a 250 alumnos del turno del turno tarde sobre medidas preventivas de seguridad consejos preventivos en uso de pirotécnicos y se orientó sobre las consecuencias de posibles actos que alteran el orden público como grafitis crezcas en la vía pública operativos haciendo respetar las normas y ordenanzas municipales esta semana hemos realizado operativos de comercio en volatoria informal lavadores de vehículos esta semana se han recogido 49 parantes con base de cemento que obstaculizaban la vía pública durante el turno de noche continuamos con las visitas a las obras en construcción con la finalidad de orientar a los vigilantes particulares sobre medidas preventivas de seguridad que tienen que adoptar y a fin de estar en permanente contacto para evitar hechos delictivos hemos intensificado los operativos acantilados por la parte superior y por la parte baja que da el circuito de playas evitando la presencia de gente de mal vivir o posibles sospechosos imponiéndose así con nuestro personal de serenazgo orden y control en estos lugares de gran afluencia en público continuamos con los desplazamientos de la brigada canina teniendo como punto de llegada de Lobo a los Gutiérrez y alrededores donde realizamos operativos con la finalidad de evitar la presencia de vendedores de ropa de goza procedencia dando cumplimiento a la ordenanza número 399 que prohíbe la manipulación y uso de productos pirotécnicos en locales cerrados públicos o privados en el distrito esta semana hemos iniciado operativos en conjunto con el final de fiscalización y control visitando locales comerciales como mercado o galerías a fin de detectar lugares de venta de estos productos pirotécnicos asimismo de acuerdo a incidentes listivos ocurridos en otros distritos en el último mes estamos adoptando medidas intensificando el patrullaje de nuestros vehículos y motos por lugares donde se ubican agencias bancarias cajeros y cambistas de moneda extranjera así mismo hemos dado la consigna personal para que cuando tengan que redactar sus partes de ocurrencia lo hagan estacionado frente a la ubicación de estos lugares instrucción semanal al personal hemos impartido charlas al personal motivándolos a reboblar esfuerzos en estas fechas de mayor afluencia de público en el distrito gracias a la información proporcionada por la central de alerta se dio a conocer al personal características imágenes de vehículos y motos que son usados por los delincuentes esto ayudará para que el personal pueda detectar estos vehículos y no sean sorprendidos recalcándole siempre la buena atención al vecino y turistas que nos visitan eso es todo doctor con referente al área número uno parece muy valiosa la muestra que usted nos hace de esta actividad en el acantilado ahí hay que seguir es una zona donde cada cierto tiempo llegan algunas personas de mal vivir y tratan de quedarse o pernoctar o consumir drogas hay que estar muy atentos a eso no solamente ahí sino en todo en todo el acantilado eso va para todos los responsables de áreas que estén cercanas o digamos en el propio acantilado bien muchas gracias vamos entonces al área número dos veo que ya este el jefe el señor Valenzuela se va acercando a raudamente a dar su informe buenas tardes señor alcalde integrante del comité vecinos que nos sirven en Pumina TV el área dos del viernes veinticinco de noviembre jueves primero de diciembre ha realizado el siguiente trabajo se ha dado cumplimiento con los servicios dispuestos por la sugerencia de serenargo brindando seguridad en el servicio de puentes malecones parques y las iglesias milagrosa virgen de fátima que apide la reparación seguridad en el evento humorístico una noche de locura organizado por Carlos Álvarez y Julio Zavala en el centro de convenciones María Angola el día sábado veinticinco de noviembre a las veinte horas seguridad en la campaña de pagos del impuesto predial y arbitros de la municipalidad de Miraflores en la avenida Larco cuatrocientos y en el centro cultural Ricardo Palma los días sábado veintiséis lunes veintiocho martes veintinueve miércoles treinta jueves primero hasta el día de hoy doce de diciembre con el fin de reducir la contaminación sonora en el distrito de Miraflores se repartió volantes informativos con la indicación la alarma de los vehículos molesta a los vecinos los mismos que se le entregó a los taxistas ubicado en la avenida Larco Ricardo Palma avenida Armendariz veintiocho de julio Benavides para evitar el ruido molesto de las bocinas en horas de congecionamiento vehicular y los vehículos sensacionados con desperfectos mecánicos de alarma evitando de esta manera perturbar la tranquilidad de los vecinos charlas preventivas a la ciudadanía con la finalidad de tener más acercamiento a la ciudadanía se realizó el programa Navidad Segura visitando a las madres de familia y empleadas del hogar en el parque Melitón Porras y Raimondi con la finalidad de prevenir hechos delictivos en vísperas navideñas así como timaciones y llamadas telefónicas extorsionadores a los cambistas verificando que los pulsadores de alerta estén operativos y los chalecos pertenezcan al portador así como el constante patrullaje en sus zonas designadas se verificó el correcto funcionamiento de los sistemas de alarma silenciosa así como la entrega de edípticos preventivos sobre consejo de seguridad a treinta locales comerciales operativos dispuestos por la sugerencia haciendo respetar la autoridad las normas y ordenanzas municipales esta semana el área dos ha realizado los siguientes operativos lavadores informales parques acantilados recicladores informales taxistas tromitando libadores personas de mal vivir comercio informal y parantes con base de cemento retirándose un total de veinte parantes obstaculizando la vía pública operativos con la PNP personal de serenado en coordinación con la comisaría de Miraflores realizaron los siguientes operativos de construcción civil interviniéndose a diez constructoras y un total de trescientos veinte trabajadores verificando antecedentes registrarios no se registraron novedad asimismo durante el turno de noche se visitó a los vigilantes y encargados de las construcciones orientándoles a que cumplan sus funciones de seguridad y de esa manera evitar ilícitos de alcoholemia realizándose el día viernes veinticinco de noviembre a las veintitrés y cincuenta horas en la calle de Berlín cuadra cuatro interviniéndose un total de noventa vehículos derivando dos vehículos a la comisaría de Miraflores operativo de control y orden desde el viernes veinticinco de noviembre hasta el jueves primero de diciembre de cero cero a cero tres horas recorriendo las calles del arco ponilla porta las pisas chel calle Berlín malejón de la reserva orientando el retiro a personas sospechosas acciones meritorias el día martes veintinueve de noviembre se entregó una bicicleta montañera marca Bernard al señor Juan Diego Flores jurado la cual dejó sin medida de seguridad en la avenida Larco cuadra tres el pasado domingo veintisiete agradeciendo la honradez del personal intervenciones con capturas con el apoyo de la policía nacional se efectuaron tres capturas el día viernes veinticinco de noviembre a las catorce cuarenta se capturó en el óvalo de Miraflores a un sujeto identificado como Burga Navarro Oscar Amadeo el cual arrebató de local vemos una mochila conteniendo un alapto y documentos personales de la señorita errada Rodríguez Valeria fue puesta a disposición de la comisaría de Miraflores el domingo veintisiete a las veintitrés y veintisiete conjuntamente con personal del área tres y la central alerta Miraflores se capturó un sujeto identificado como Arroyo Sánchez Jorge Luis el cual fue divisado a través de la central de alerta Miraflores realizando pases al parecer de sustancias tóxicas en la avenida Larco cuadra cinco siendo interceptado en el puente 10 Canseco Paseo a la República fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el día miércoles treinta de noviembre a las cuatro y treinta capturaron en la cuadra chel cuadra cinco un sujeto identificado como Miguel Isagel Collazos el cual fue reconocido por la agraviada la señorita Ruiz Buidobro Ríos Liliana manifestando que le hurtó su celular motorora G en la calle Villavista con Jerno Rive fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores se continúa impartiendo charlas de instrucción al personal del área dos incidiendo en la buena presentación trato al público disciplina orden limpieza y manera de comportarse con el público y los vecinos encargos se coordinó con la capitana PNP Mayra Espinosa comisaria de la comisaría de la comisaría de la mujer de la familia con la finalidad de realizar el día de hoy viernes dos de diciembre a partir de las veintitrés horas el operativo contra la mendicidad de menores en estado de abandono moral y material el área dos ha elaborado una edapositiva como pueden apreciar ahí de no a la pirotecnia se viene coordinando con los directores de los colegios del área dos para impartir charlas a los alumnos de primaria y secundaria y concientizarlos sobre el peligro y el daño que causa el uso inadecuado de explosivos y fuegos artificiales así como los efectos secundarios que tienen en la mascota por las fiestas navideñas y año nuevo que se avecinan así mismo el área dos ha diseñado volantes preventivos con estrategias para combatir la delincuencia con recomendaciones de seguridad y protegerse durante estos días de mayor afluencia de público en general al realizar compras en centros comerciales y las medidas de seguridad que deben adoptar en sus domicilios así como de sus vehículos y medidas de seguridad al abordar un taxi sobre todo a la salida de los bares discotecas y cajeros automáticos eso es hasta el momento del trabajo del área dos señor alcalde bien muchas gracias creo que es también un informe muy completo y muy bueno dos preguntas la primera ¿cantó o no cantó Juan Diego Flores cuando le dieron la bicicleta? no era Juan Diego Flores era otro Juan Diego Flores correcto eso era evidente pero de todas maneras había que ver en qué circunstancias y hablando en serio en qué circunstancias digamos había perdido su bicicleta la dejó estacionada o sea la dejó estacionada sin medida de seguridad así es lo que manifestó porque no había cadena no había nada siempre se la dejó justo a ese punto quería llegar no es la primera vez no es la primera vez que se nos dice que hay gente que deja sus bicicletas y por supuesto después reclaman cuando se las roban entonces también tenemos que hacer un trabajo preventivo en ese aspecto bien ya ahora esto me lleva a una reflexión adicional nosotros pusimos unos unos espacios nuevos para bicicletas aquí en Larco y está pero que revienta ¿no? de verdad que la bicicleta se multiplica parece que hay una una explosión una explosión demográfica de bicicletas entonces siempre hay que tener mucho cuidado en esos sitios porque hay gente dando vueltas para esto es área 2 ¿no es cierto? toda su área entonces hay que estar muy muy atentos a cuando nosotros creamos algo bueno también necesariamente hay que cuidar que lo bueno siga siendo bueno entonces hay que ponerle un poco de ojo a esa zona la otra cuestión tiene que ver con el volante podemos regresar al volante que usted ha mostrado que me parece una idea proactiva muy buena y que creo que es de importancia ahí está nos quedamos en el volante así es se ha mencionado que es un volante preparado por el área 2 así es ya perfecto un gran aplauso en ese sentido pero hay que hacer volantes universales ¿no? digamos para las tres áreas yo valoro y aprecio mucho la proactividad y en ese sentido lo aplaudo pero también busquemos que las tres áreas tengan volantes más o menos parecidos dependiendo de cada área o las características propias de cada área y ahí sí le quisiera pedir aquí en sala se encuentra la señora Yanix Sonor que estos volantes sean de alguna manera verificados contrastados mejorados en aportes con el área de imagen porque sí tengo una crítica constructiva siempre que yo hago una crítica es para tratar de construir algo mejor por ejemplo le da a usted una persona que está con la vista no muy buena a leer eso que está en azul y parece pues la escritura de la piedra de Champollion ¿no? o sea difícil de descifrar ¿no? mucha literatura y una letrita chica no sé si es porque la impresión no ha sido buena acá para lo que estamos viendo o la reproducción en la fotografía no es buena no lo sé pero me parece que hay mucha literatura y para una persona que esto leía también a gente que no necesariamente tiene buena vista entonces hay que hacer que sea mucho más sencillo el mensaje eso como una crítica constructiva muy bien y lo adicional es que no sé si la corona navideña de Adviento que está a la derecha va en ese tipo de volantes tengo la sensación que perdemos un poco de mensaje era por las fiestas bueno yo sé esa es la idea ¿no? pero ¿qué pasa después de las fiestas? no hay que tener seguridad en las compras no hay que tener seguridad en las entidades bancarias yo sé que el énfasis que le quieren dar es que ahora se acentúan los riesgos potenciales pero hay que mirarlo hay que ver cómo hacemos algo que permanezca en el tiempo ¿ya? muy bien doctor muchas gracias permiso señor Pinzaz tiene usted el uso de la palabra al área 3 yo lo veía hace un rato ahí parado antes de que le toque ahora ya se sentó a ver señor Pinzaz lo escuchamos señor alcalde buenas tardes integrante del COISEC amigos que nos siguen por Mira TV bueno en el área 3 continuamos tratando de mejorar cada vez más el patrullaje integrado tanto con la policía nacional como con los serenazgos de los distritos colindantes de Surco y Surquí estamos realizando también los operativos básicos de basta de engaños construcción civil motolineal control de cambistas y también la el funcionamiento correcto de los POS en los locales comerciales esto con la gran ayuda siempre de la central alerta Miraflores por intermedio de la oficina de coordinación a cargo del señor José Luis Ríos Ojeda se ha logrado entrevistar ya a cinco presidentes de las nuevas juntas vecinales en la subzona 11A 13B 13C 14B y 14C respecto a las circunstancias que trae consigo la llegada de las fitas navideñas hemos realizado coordinaciones con la policía nacional en la unidad de desactivación de explosivos y con ellos hemos empezado a dar charlas en las instituciones educativas habiendo comenzado por el instituto Juan Alarco de Danme donde si bien es cierto y es conocido por todos que la ordenanza municipal 399 del 2013 prohíbe la manipulación y uso de productos pirotécnicos en el instituto de Miraflores pero en Miraflores vienen personas de todos los distritos entonces es bueno siempre dar estas charlas preventivas para evitar que se produzcan daños tanto a la propiedad como también lesiones al cuerpo humano desde ese punto de vista los los señores de la policía nacional de la UDEX hicieron recomendaciones específicas de no adquirir productos pirotécnicos en lugares que no sean autorizados por la sucame así como también que deben ser manipulados por solo por adultos por otro lado recomiendan no hacer uso de estos productos pirotécnicos en lugares cerrados siempre deben ser abiertos ventilados y nunca cerca de depósitos de combustible así como también evitar manipular este tipo de productos cerca a árboles frondosos o cerca a maleza por nuestra parte como municipalidad les hicimos recordar al alumnado primeramente de que un pirotécnico no es un juguete no es un regalo que pueda ser bienvenido para los niños porque pone efectivamente en peligro su integridad física así mismo también les hemos recordado las lesiones que normalmente producen estos aparatos pirotécnicos estos productos pirotécnicos siendo siempre las más dañadas las manos y las rodillas y están en riesgo siempre los cinco sentidos porque puede ser afectado el oído la vista el gusto el olfato y el tacto y finalmente que tanto queremos a nuestras mascotas que son parte de la familia les hacemos ver de que las mascotas sufren cuatro veces más que los humanos el producto de las detonaciones de estos pirotécnicos pudiéndole causar grandes trastornos en su salud finalmente se ha logrado hacer una buena captura de dos falsificadores de moneda extranjera que cambiaron mil quinientos dólares en el centro comercial Aurora siendo alertado el cambista alertó al motociclista que estaba rondando por la zona iniciaron la persecución y fueron alcanzados ya en el distrito de Surquillo apoyados por la policía nacional incluso en esa intervención participó también la alférez Karen Kifpe que está acá presente ayudó a la captura de los de los dos falsificadores eso es todo señor Alcalde y muchas gracias y felicitaciones tanto a la alférez como al personal de Serenazgo que participó en esta en esta captura ¿cómo se produjo exactamente? ¿nos puede dar los hechos? sí usted bueno la información que recibí fue de que hicieron el cambio de moneda extranjera la compra de los dólares perdón el cambio de moneda extranjera ellos entregaron mil quinientos dólares falsos el cambista recién se dio cuenta cuando se estaban retirando se subió a un carro color verde dándose a la fuga y apareció el motorizado de Serenazgo que estaba de ronda por la zona el cambista lo alertó inició la persecución el motorizado comunicando por la radio el hecho y se juntaron otras unidades de Serenazgo comunicaron también a Serenazgo de Surquillo para que puedan bloquear por la dirección que estaban tomando llegando a alcanzarlos ya en el trito de Surquillo los fascinerosos estos delincuentes que estaban introduciendo la moneda extranjera se fueron en un vehículo si los alcanzaron los interceptaron y los capturaron los pusieron a exposición de la Comisaría San Antonio y nosotros logramos esto con participación de la Policía Nacional también con vehículos el patrullaje integrado se sumó a la persecución está bien es una muestra positiva de que el patrullaje integrado tiene buenos resultados de acuerdo ¿alguna pregunta de las cosas que ha informado el señor Pinzaz? bien de la misma manera que los otros las otras áreas han presentado también buenas iniciativas como la suya del tema de los pirotécnicos hay que compartir información y buscar también una un mensaje unívoco ¿no? porque lo que si no quisiera yo es que demos mensajes que pronto no sean necesariamente mensajes concertados ¿no? ¿qué pasa si en alguno de los volantes alguien dice puedes usar pirotécnicos y otro de los volantes dice no uses pirotécnicos de ninguna manera no vaya a ser que demos no digo que sea así necesariamente no conozco el detalle no he revisado el contenido de los volantes pero sí una revisión integral ¿de acuerdo? muy bien queda usted ya liberado para regresar a su sitio muchas gracias gracias a los tres jefes de área por la información vertida tenemos un punto 5 que me hace acordar el señor secretario técnico ya me lo había advertido me dijo no se va a olvidar no nos vamos a olvidar vamos a votar tener una reunión descentralizada para el día 16 16 de diciembre temprano en la mañana en el horario habitual en el parque Pablo Argueas que está ubicado entre las calles áreas aragués y 15 de enero en el área 3 del distrito vamos a proceder a votar a aquellos miembros del consejo que estén de acuerdo en tener esta reunión descentralizada para aquella fecha si vamos a empezar la unión de conformidad se aprueba por mayoría no 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 la aprueban ustedes señores o no están de acuerdo muy bien pero lo veo parece que el sol nos trae un poco de lentitud aprobado entonces por unanimidad de votos muchas gracias por su presencia esta tarde levantamos la sesión gracias 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 a gracias a